¿Cuántas veces pierden el contacto con un avión y resulta que al final no es nada? Entiendo que la mayoría de las veces al final no es nada. La mayoría de las veces que se pierde contacto con un avión, que no son muchas, no es por una avería en la radio del avión, no es simplemente que el avión ha quedado fuera del alcance de la emisora en la que está en ese momento. Normalmente hay una emisora que mundialmente está aceptada como emisora, como una frecuencia de emergencia, generalmente llamando a ese avión desde distintas antenas, porque nosotros podemos seleccionar la antena desde la que llamar a un avión, le llamas en la frecuencia de emergencias, suelen aparecer. Es verdad que hay veces que a los aviones se les rompen la radio y se les rompen además los dos equipos, porque llevándose en la aviación hasta casi todo duplicado o triplicado, hay veces que se les rompen, entonces hay protocolos para eso. Eso no es un problema, porque en caso de fallo de comunicaciones, el avión selecciona un código en su transportador, nosotros sabemos que ese avión ya lo sabemos, que no contesta, entonces él, para poder aterrizar en barajas, pues sabemos que depende de dónde se quede, sin radio, sabemos qué maniobras va a hacer, el piloto sabe de qué maniobras tiene que hacer y ya nos ocupamos nosotros de que cuando inicie su maniobra pues no tenga limpio para entrar en barajas sin ningún problema, o sea que no es problema un fallo de comunicaciones, porque está muy protocolizado lo que hay que hacer en casi todas las situaciones. Hay algunas en las que no, entonces pues bueno, de todas las que aquí en España yo creo que somos muy buenos en improvisar en situaciones raras, porque se nos da bien, así como en otros países pues son menos, quizá menos imaginativos para esas cosas, aquí tanto las tripulaciones como nosotros yo creo que somos imaginativos y se resuelven muchas cosas que a lo mejor en otros sitios se resuelven de otra manera menos creativa. ¿Se improvisa mucho? No, no se improvisa mucho, pero es verdad que hay algunas situaciones peculiares que no se te dan nunca y entonces pues bueno, pues hay veces que hay que improvisar, es decir, cuando tú tienes una tormenta y pues bueno, lo fácil es decirle, vaya usted a ver el alternativo, ¿no? Es mucho más trabajo para la tripulación y para nosotros aguantar el avión y encaminarlo, entonces pues te va dando información, a lo mejor un piloto de Iberia o de Aeroeuropa que tiene mucha familiaridad con el aeropuerto, pues bueno, encuentra el camino por donde entrar y entonces pues eso, esa triqueñola te sirve para ir guiando tú a los detrás por ese mismo camino que te ha abierto un avión mientras que a lo mejor en otro aeropuerto, pues por seguridad prefieren no intentarlo y que vayan al alternativo, lo cual supone para las compañías y pasajeros, pues supone, la verdad es que supone un... O sea, esto es como el monte, ¿eh? Los montañeros, digamos, con más veteranía saben los caminos y los demás se ponen detrás. No, pero es verdad que sí que es verdad que cuando conoces un aeropuerto, una tripulación que conoce un aeropuerto funciona mucho mejor y le puedes pedir más cosas que a una tripulación que no es habitual de ese aeropuerto. Conocen el aeropuerto, conocen, saben que si hay niebla aquí, pues que luego un poquito más adelante lo van a ver, el que no lo sabe, pues viene más inquieto, saben que aunque tengan viento en cola entre la milla 16 y la 12, que luego esos días de ese viento, luego cuando aterrizan lo tienen de cara, que es lo que tienen que... Pues una tripulación familiarizada con un aeropuerto es mucho más ágil y le puedes pedir tú más compromisos que a una tripulación que no está familiarizada con el aeropuerto. Y también entiendo que los años de vuelo, ¿no? Las horas, años, claro. Sí, sí. Eso se nota mucho también, pues eso en las tripulaciones muy, muy jóvenes, pues cuando hay una tormenta, una situación así delicada, pues bueno, se les nota más nerviosos como a nosotros cuando estamos recién habilitados en la profesión, pues se nos nota más nerviosos también, ¿no? Porque, bueno, pues no lo has visto tantas veces. Ya cuando has visto lo mismo, muchas veces, pues bueno, ya estás curado de espantos. Y entonces tu reacción siempre... En nuestro trabajo, la gente joven tiene unos valores que los que estamos ya un poco mayores vamos perdiendo, pero sin embargo la veteranía también te da una experiencia y unos conocimientos que ayudan mucho al que viene nuevo y que te sirven para resolver situaciones que a lo mejor otros no las han visto y tú como lo has visto ya y sabes qué tres o cuártas alternativas hay, pues bueno, ese know-how se lo vas pasando a los demás de manera oral porque te van viendo trabajar o están trabajando a comprar.